Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del Norzado y esta semana trataremos la nueva Xbox One y la compararemos con la Playstation 4. La Xbox One contará con una CPU de 8 núcleos, 8 GB de RAM y un disco duro de 500 GB, además de dos puertos USB 3. Desde Microsoft nos hacen ver que la Xbox será algo más que un sistema de entretenimiento, teniendo muchísima presencia la opción de la televisión, como muchos haters, crítica. Además, con el lanzamiento de esta Xbox nueva, se lanzará un nuevo Kinect que tendrá opción 1080p a 30 frames por segundo y además se ha hecho una revelación entera del aparato. También habrá un nuevo mando en el que se ha renovado el pad digital y los botones ya no serán de colores, sino que lo único que será de color será la letra. Además, cuenta con una nueva tecnología que sería Wi-Fi, ya no sería radiofrecuencia como la anterior Xbox y, por lo tanto, los nuevos mandos no serán compatibles con los anteriores. Es decir, que los anteriores ya no van a funcionar. Todos los mandos, volantes o lo que sea que tengas del anterior Xbox ya no funcionará. Además, este mando contará con una batería integrada, algo que el anterior mando funcionaba con pilas y la batería se venía a parte. Xbox One contará con un nuevo dashboard, es decir, una nueva interfaz, en la que tendrá mucha presencia los gestos que tengamos con las manos, o incluso los comandos de voz mediante el nuevo Kinect. Además, tendrá muchísima presencia la opción del Smart Glass, que es la opción que tenemos tanto para móviles de Windows Phone como para tablets de Windows 8, con el que podemos controlar la interfaz de la misma consola. Según nos cuentan desde Microsoft, la Xbox One no contará con una conexión constante a Internet para validar los juegos, sino que probablemente una hora al día se necesite que esté conectada, lo cual, en mi opinión, es un poco fracaso. Hablando de fracasos, yo creo que claramente la Xbox se ha visto retratada con la inclusión en esta nueva Xbox del Blu-ray, un sistema que lanzó Sony y que Microsoft decidió apostar por el HDDVD en su día, además del DVD con el que lanzó originalmente el Xbox 360, y parece ser que ha dado un paso atrás, ha reconocido el error y ha lanzado Blu-ray. Y además no se podrán funcionar los juegos anteriores, por lo tanto, toda la conexión de juegos que tuvieses no funciona. En cuanto a juegos, se han anunciado bien poco, han anunciado juegos como Quantum Break, FIFA 14, Madden 25, NBA 14, UFC, todos con el motor Ignite de EA, y poco más, Activision mostró su nuevo Call of Duty Ghost, que, bueno, pues la gran novedad era un perro, y se anunció el Forza 5, pero vamos, son juegos que, respecto a la anterior generación, pues tampoco tienen tanta diferencia gráfica como había, por ejemplo, de la Play 2 a la Play 3, por ejemplo. Otros títulos para Xbox One han sido Watch Dogs, Assassin's Creed 4, Black Flag, Destiny, Thief y Battlefield 4, además que Microsoft ha prometido 15 títulos nuevos, exclusivos, durante el primer año de Xbox, de los cuales 8 de ellos serían nuevas licencias, es decir, nuevas sagas. Es decir, en el GameScore, los jugadores de Xbox 360 podrán transferir su Gamertag del anterior Xbox, recuperando también, o mejor, de hecho, manteniendo los logros y su nombre, mantendrán también su Xbox Live Gold, si es que lo tuviese. En cuanto a comparativas, Xbox One y PS4, pues, tienen las dos una CPU de 8 núcleos, a 1,6 más o menos las dos. Xbox One contaría con un procesador Microsoft, creo que lo han hecho ellos, y PS4 cuenta con una AMD, Jaguar. Ambos tienen 2 MB de caché, y el procesamiento de shader sería de 1,2 Teraflops, como ya he dicho, en la Xbox One, y la Play 4 tendría 1,8, es decir, gana realmente la Play 4 en este sector. En cuanto a memoria, pues, la Xbox One cuenta con 8 GB, al igual que la Play 4, pero la Xbox One va con una frecuencia de 2 GHz, y la DDR3, y la Play 4 a 5,5 GHz, nada más y nada menos, GDDR5, es decir, es muchísimo más rápida. En eso sí que gana realmente. Lo demás, básicamente igual, 28 nanómetros y 256 bits, que es lo normal a estas alturas en las dos consolas. Por lo tanto, en cuanto a fails, tiene mucho menos fails de momento la Play 4, esperemos a la E3, y en cuanto a potencia, realmente gana la Play 4. Yo no sé a qué está jugando, mejor dicho, la Microsoft, porque es que ahora ha tardado bastante más en anunciar la consola, y la ha anunciado con bastante más carencias. Entonces, esperemos que, bueno, pues, en el E3 nos sorprendan con algo, porque la verdad, ni nos ha sorprendido con lo de la televisión, que yo creo que es un poco, es un error enfocarlo hacia la televisión, y esperemos que saquen más juegos a la luz, o en el E3, porque es que, la verdad, los títulos que han anunciado son bastante pobres, exceptuando el Forza, yo creo que no vale la pena ninguno. Así que, bueno, esto ha sido todo por esta semana, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.